Presuntos responsables de un cargamento de unos 3.000 kilos de cocaína van finalmente a juicio oral y público, Ricardo. Así mismo estamos hablando de Cristian Turrini y Alberto Ayala Yaquep, estas dos personas que son presuntamente responsables de esta mega carga de cocaína que fue hallada en un puerto privado de billetas, tres por el nombre, allí estaban ocultas estas sustancias dentro de bolsas de carbón vegetal. Estas personas ahora van a tener que enfrentar a un juicio oral y público, ya que la fiscalía lo acusó de formar parte de un esquema que se dedicaba al tráfico internacional de drogas. Por lo tanto, Turrini, según la fiscalía, se encargaba de realizar todas las gestiones ante aduanas, también de los contenedores, donde finalmente eran ocultas estas cargas de droga para ser enviadas a otros continentes. Su abogado, Eduardo Casenave, dijo que no está de acuerdo con la decisión de la jueza Rosarito Montanía, sin embargo, dijo que de igual manera están preparados para enfrentar un juzgamiento. Mientras tanto, Turrini se va a mantener todavía recluido en la agrupación especializada a la espera de que se fije una fecha y un horario para el juicio oral. Escuchemos lo que mencionaba el abogado. Rechazó el juzgado, como ya nos esperábamos realmente todos los incidentes de ambas defensas. Lo único que nos otorgó fue la devolución de unos elementos cautados y una camioneta que fue objeto de comiso. No obstante, todas las irregularidades que hemos ido denunciando desde el comienzo de esta audiencia han sido rechazadas, con argumentos para mí totalmente débiles. También obvió algunas cuestiones que nosotros hemos planteado puntualmente respecto de la ausencia de relación fáctica en la acusación. Ni siquiera se pronunció al respecto, pero eso ya me habilita un recurso. También el juzgado en un momento dado admite que faltan cinco hojas al requerimiento de conclusión del material público y argumenta que fue un error del juzgado. Independientemente de qué fue un error, yo no puedo cargar con esa culpa. Lo que correspondía, independientemente de quién fue culpable de eso, es declarar la novedad del requerimiento.